Mi nombre es John Mauricio Pinzón Pena, soy el CEO de Infocase Colombia Ingeniería de Software. Es una empresa especializada en formulación, gestión y ejecución de proyectos asociados a la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Actuamos como integradores de soluciones TEI enfocados en los sectores de gobierno y turismo. En gobierno, acompañamos a alcaldías y gobernaciones para que puedan alcanzar de forma satisfactoria la implementación de la estrategia de gobierno en línea. En turismo, contribuimos al fortalecimiento de operadores que ofrecen servicios asociados a naturaleza y aventura. La industria TEI es un aliado importante de nuestros empresarios con nacionales, apoyándolos para alcanzar mercados internacionales, fortaleciendo el comercio electrónico, promocionando sus productos con estrategias de mercadeo y marketing digital, debidamente orientada y basadas en análisis de datos.